El toque del timbre, en este sexto y último evento, la mera que cierra el cartel, muy interesante este evento, suele el timbre, y en acción los competidores rápidamente Chuchu Dino, en cabeza el pelotón, seguido afuera por el inframómetro, adentro, desarrolla el Furioso E, junto a vuelve Federico y Bravo Tartón, pasan el poste de los 1200 metros, Chuchu Dino, al frente por cabeza el Furioso E, en el segundo lugar, en el tercero vuelve Federico, en el cuarto corre Bravo Tartón, la quinta posición están luchando, adentro el inframómetro, por fuera Gemma de Lópera, luego le sigue el caballo Sephardis, adentro Discrete Humor, Sigue por fuera el Gran Nacho, y en el último lugar está cerrando la marcha, el empatar Tartaleta, vuelvo por Mauri, restando 700 metros para el final, y Chuchu Dino, le sigue enseñando el camino a sus contrincantes por tres cuerpos, el segundo lugar lo tiene, el Furioso E, por fuera, ataca Nimmo, muévetela adentro, lo hace, el empatar, vuelve Federico, y desde el quinto, Gemma de Lópera, junto al Gran Nacho, restando 400 metros para el final, Chuchu Dino, domina por cuatro cuerpos, Nimmo, termómetro, ataca en el segundo lugar, por dentro, en el tercero tiene vuelve Federico, faltando 300 metros para el final, Chuchu Dino, imprindió la huida, se despega por siete cuerpos, Nimmo, termómetro para el segundo, Tartaleta, ahora el saco fuerza desde el tercero, Chuchu Dino, quita fuerza, ataca Tartaleta, Chuchu Dino, como que va a ser Tartaleta, juega Tartaleta, gana la carrera, por cuerpo y voto, Chuchu Dino, segundo, Nimmo, el tercero, juega el Gran Nacho, Gemma de Lópera, en el ejemplar, el número dos, vuelve Federico, y en las últimas posiciones, Zephyris.